El panorama político que nos espera para el próximo año, para el 2015, tomando en cuenta todo esto que ha pasado en el 2014. Bueno, yo creo que este año termina con un contexto donde ambos polos políticos del país pueden aproximarse a una cohabitación, un entendimiento, porque para la designación de importantes representantes de poderes públicos hace falta llegar a dos tercios de los diputados. Me refiero a los miembros del CNE, los rectores del Poder Electoral, y me refiero también a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Queda pendiente, es una deuda constitucional, y esto es muy importante subrayarlo, la designación de los representantes del Poder Ciudadano. Me refiero a que hay que designar, porque ya cumplieron siete años y la Constitución establece ese límite en su período, hay que designar expeditamente, lo más pronto posible, un nuevo fiscal general, un nuevo defensor del pueblo y un nuevo contralor general. En este caso, la deuda es mucho más severa, porque hemos tenido un contralor interino durante un espacio superior a los tres años, y eso genera una deuda constitucional. En este año 2015, seguramente deben producirse nuevos acuerdos para el funcionamiento esencial del Estado. Tenemos un Parlamento que ha estado virtualmente inmovilizado como consecuencia de esa polarización que crea fatiga en la población y que es tiempo ya de que se construyan estos escenarios de concertación para decisiones fundamentales que el país requiere. Es constitucional que se haya llegado, digamos, a esta mora de la cual usted hizo referencia cuando era papel de la Asamblea Nacional, y en periodos anteriores nunca se abordaron estos temas, hasta que el presidente de la República lo trajo a colación y lo puso en el debate nacional. Entonces, allí se activó un poder que es independiente del Poder Ejecutivo para colocar su esfuerzo y al menos adelantar esta discusión en el tema del Comité Electoral y el Comité para el Poder Judicial. del Poder Moral o del Poder Ciudadano no se ha hablado aún, que es la referencia que usted hace, pero no debería ser eso una norma constitucional respetada por el Poder Legislativo. Por supuesto, hay un retardo institucional que preocupa a la vida política de la nación, pero también debemos reconocer que técnicamente es muy difícil que se produzca la selección de todos estos representantes simultáneamente. Esperemos, pues, que se cumpla lo que se ha ofrecido, de que tendríamos estos nuevos magistrados y estos nuevos rectores en el mes de diciembre, para que entonces en un lapso que no se prolongue mucho, tengamos un proceso de, como lo dice la normativa, no más de 60 días para la escogencia de estos representantes del Poder Ciudadano. Y, pues, seguramente el país requiere para proteger su vida institucional, su estructura política, su estructura constitucional de esa pronta renovación. ¿Cree que vaya a haber transparencia en estas dos escogencias que se está haciendo toda vez que ya hay algunas observaciones en cuanto a que para la incorporación o la postulación que realizó una ex ministra de comunicación? Integrante activa del Partido Socialista Unido de Venezuela. Que hizo al Tribunal Supremo de Justicia para postularse como magistrada. Y son observaciones que ya se han dado y que, de alguna manera, ponen entredicho, según los factores políticos, esa transparencia que deben tener los poderes y más para estos cargos como de magistrados, que son los que, de alguna manera, van a darle esa vida constitucional al país. Además que administran justicia en el país, o sea, tan trascendentales que son los administradores de justicia en nuestro país. ¿Qué implicación tiene esto? Y justamente lo que decía el compañero Manuel, o sea, ¿cómo se analiza que una integrante del Poder Ejecutivo o exintegrante del Poder Ejecutivo ahora quiera administrar justicia? Este es un tema muy importante. Y yo creo que la transparencia institucional depende de que los sectores políticos del país hagan su trabajo. Hay una representación de la oposición dentro de este comité de postulaciones. Ellos deben presentar sus objeciones si, a juicio de sus integrantes, estas objeciones tuvieran lugar, estuvieran justificadas. Existe también toda una serie de mecanismos para el control, la verificación de que no hay ningún impedimento legal para quienes aspiran. Entonces, está el papel de la oposición. Está el papel también de los propios diputados chavistas. Está el papel de los integrantes de lo que se denomina la sociedad civil, que forman parte de ese comité de postulaciones. Están los medios de comunicación. Están las organizaciones no gubernamentales. De todo depende un ejercicio de corresponsabilidad política para que haya una transparencia. Afortunadamente, tenemos un país donde todavía se puede opinar en diferentes sentidos. Que pueden haber de pronto algunas hostilidades por las opiniones. Tanto de un sector como del otro lo hemos vivido en carne propia. Esas hostilidades o esas represalias por la opinión. Pero creo que esa transparencia depende de que los sectores políticos del país hagan su trabajo. Como abogado constitucionalista, hay muchos sectores que dicen que hay una crisis institucional en el país y que se debe al no respeto de lo que prevé o estipula la Carta Magna. ¿Cómo lo analiza usted de la realidad político-social que tiene Venezuela? Cuando hay severas objeciones al sistema de administración de justicia por el caso de Leopoldo López y de los denominados presos políticos. Y las observaciones no solamente vienen desde la institucionalidad venezolana, de los sectores que, digamos, los cuerpos colegiados de la institucionalidad venezolana, sino de organismos internacionales. Evidentemente que la palabra crisis cabe en el contexto nacional mientras haya polarización. Porque la polarización nos lleva a niveles de confrontación que agotan a los venezolanos. Donde el país es visualizado en blanco y negro. Hay un sector que dice que tenemos presos políticos y es el sector de la oposición. Hay un sector que dice que tenemos políticos presos y es el sector del chavismo. No hay conciliación ni hay comunicación entre las partes mientras la ley de la política sea la polarización y se mantenga suspendido el diálogo. Situación que le ha hecho mucho daño al país. Yo creo que, como lo dice nuestra Carta Magna, el poder judicial venezolano es soberano. Tenemos unas instituciones que deciden y administran justicia dentro de nuestro territorio. Y hay organismos internacionales que emiten recomendaciones. Pero estas recomendaciones no tienen carácter vinculante. Tienen un carácter persuasivo. Deben ser revisadas, deben ser respondidas. En algunos casos serán obedecidas o cumplidas. Y en otros casos, por violar el ordenamiento jurídico interno venezolano, serán desechadas. En el caso de López y de otros presos políticos, yo sí creo que debe haber celeridad procesal. Ojalá estos juicios de López, de Escarano, de Ceballos y los juicios que quedaran pendientes de algunos dirigentes políticos terminaren este mismo año. Que la sentencia debidamente fundamentada por el poder judicial sea emitida este mismo año y que no se prolongue indefinidamente porque eso sí puede menoscabar la credibilidad en las instituciones venezolanas. ¿Qué se necesita entonces para que haya credibilidad en este sistema judicial del país? Sentencias definitivamente firmes que se produzcan a la brevedad, sin dilaciones indebidas, sin diferimientos sistemáticos de las audiencias, celeridad procesal. Y entender siempre que la privación de libertad es una situación de excepción y que la regla es el juicio en libertad. No queremos dejar pasar esta oportunidad y al corto tiempo tenemos que descansar y pedir este espacio, pero queremos tocar el tema del diálogo. Hay un esfuerzo por la reactivación. Ya sectores, los sectores más radicales vinculados al Ejecutivo Nacional, desde el primer momento que se sentaron en la mesa, en abril pasado, dijeron que el diálogo no le veía mayores frutos. Y que se dio el congelamiento del diálogo, se hicieron los acercamientos, o la mesa de la unidad ha sido muy clara en su postura. Queremos diálogo con un árbitro imparcial, por supuesto, veedores internacionales, y que le den respuesta a los graves problemas sociales, políticos y económicos del país, que generen soluciones a la población, que es al final de cuentas lo que pide la mayoría. ¿Cree que se puede reactivar el diálogo justamente con estas polaridades políticas de las que usted ha estado mencionando en diferentes puntos y los no acuerdos? ¿A qué acuerdos pueden llegar el sector del gobierno y el sector de la oposición? Bueno, el diálogo en su momento, en su primer ensayo, fracasó, porque a mi juicio fue erróneamente planteado. El diálogo no debe incluir solamente a los presidentes o secretarios generales de los partidos políticos. A mi juicio, en la vida nacional, los partidos políticos no representan el mayor factor de convocatoria de la sociedad venezolana, que hoy en día se agrupa en otros tipos de organizaciones, como organizaciones no gubernamentales, como movimientos sociales, ese sector del país, que es un sector mayoritario, tiene que ser convocado al espacio del diálogo. Y no solamente un diálogo en cadena nacional, con rango nacional, donde estén los divos de la política, pero también tiene que ser un diálogo a nivel local, a nivel municipal, a nivel estadal, a nivel regional, para que realmente, más allá del divismo político, del estrellato de las horas de televisión, se aborden los problemas y no sea un juego macabro donde un actor político trata de derrotar o aplastar al otro. Porque en realidad yo pienso que nunca vimos diálogo, sino una competencia donde un adversario trataba de triturar a su contrario. El nuevo diálogo tiene que ser amplio, tiene que ser regionalizado y tiene realmente que incluir una agenda concreta de acuerdos posibles, más allá del efectismo, donde cada sector buscaba obtener los beneficios propagandísticos de ese escenario. Y ya para cerrar esta entrevista, ¿usted cree que para el próximo año pueda darse ese escenario de diálogo y puedan sentarse las partes con todos estos parámetros y estas recomendaciones que usted ha hecho el día de hoy? ¿Está el escenario? Yo creo que más allá de la bondad de las partes, eso lo va a determinar el sondeo popular, las encuestas, y si tenemos factores políticos débiles que tratan de alguna forma de restaurar su imagen, seguramente se van a sentar a dialogar. Muchísimas gracias Jesús Silva, analista político, abogado constitucional. Estuvimos analizando el tema de las leyes habilitantes que fueron aprobadas por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Manuel, un placer haber hecho este programa A lo Venezuela contigo el día de hoy. Agradecido y agradecido también por la audiencia que nos han prestado este domingo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao, buenas tardes.